La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, para prohibir la privatización del servicio de agua potable. Este tipo de normatividad regresiva que atenta contra el derecho humano al agua, debe cortarse de raíz. Por eso se propone dejar claras las bases para una gestión pública del agua que impida los procesos de privatización, destacan los senadores. Política Morena sigue sumando en San Lázaro, ahora acepta 4 del PT el documento que será presentado en el transcurso de la sesión de este jueves. Estará a cargo del presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama e incluya los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo 2. Entre las consideraciones está toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho. La iniciativa establece que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión. El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos, la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a esta. Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a esta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable. La bancada de Morena recuerda que en el año 2015, la mayoría de extracción triista intentó aprobar una ley general de aguas que pretendía ampliar los procesos de privatización, comitía por completo el derecho al saneamiento, que permitía contaminar ríos con químicos siempre y cuando no se remasara la capacidad de asimilación y que limitaba el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos en el agua. ¡Suscríbete al canal!